Ok, no pude grabar, seguir grabando. Ah, se me apagó el video. Pero aquí está el resultado. Ya hasta lo probé y está delicioso. De verdad, no porque lo hice yo, sino pues hay que tratarlo, hay que tratarlo. Tíresen y prepárenlo. Aquí tengo un platito para mi hijo y su esposa. Este más grande es el de nosotros, para mis dos hijos, mi esposo y yo. Este es para mi, la suegra de mi hijo, que viene siendo también mi pastora. Y este es para mi sobrino, ok. Esta vez esto fue lo único que me salió. Este está bajito, pero este sí que está, ¿eh? Y eso fue más que una taza de arroz, por eso me salió. Ay, miren, este chispitito también. Y el más grande me comió. Pero le prometo que eso está rico, rico, rico. Bueno, feliz Navidad y perdonen que no lo terminé, pero Derek, Ricky, Thalia, Dana, David, Ella, todos, feliz Navidad de abuelita. Dios me los bendiga.